¡Hey! ¿Cómo están, mi querida familia Beter? ¡Qué gusto saludarles! Yo soy su amigo Popoca y estamos más que listos en este lanzamiento al catálogo del mes de marzo. Oigan, ya se acerca la primavera, nos encanta esta temporada, así que cuéntenme qué les gusta hacer. A mí me gusta salir de casa con toda mi familia, por eso les tenemos unos productos especiales. Y bueno, también es el mes de la mujer, así que queremos consentirlas, no nada más este mes, sino durante todo el año, con estos maravillosos productos. Y queremos tener un hogar mucho más verde, así que también les va a gustar lo que les traemos especialmente para todos ustedes, para su hogar. Y bueno, se los prometimos, se va a poner mejor, se va a poner Beter, güey. Y ustedes ya se pusieron Beter, platíquenme por favor. Y ahora es el turno de mi querido Cristian, nuestro director de innovación, que nos trae una línea espectacular. Así que Cristian, ¡estamos listos! ¡Vamos contigo! ¡Venga! Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Villa, director de innovación. Y estoy encantado de presentarles una nueva línea de contenedores muy Beter, güey. Se trata de Gourmet, la mejor manera de llevar y conservar tus alimentos. Sin duda, con Gourmet, conservar, guardar y transportar tus alimentos, se va a poner mejor, se va a poner Gourmet. Vayamos a conocer los productos. ¡Vamos! 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 Es la mejor opción para ahorrar, compartir y llevar. Un set de 20 contenedores, desde 250 ml hasta 5.9 litros. Son 5 tamaños diferentes, con tapas de colores para identificarlos, perfectos para usarlos en microondas, en refrigerador y lo mejor de todo, solo cuestan $299 pesos. De la misma línea del Value Pack, tenemos el Gourmet Value Pack Launch. Tres contenedores de 700 ml, perfectos para llevar y calentar en microondas a solo $99.90. El Gourmet Fruta To Go es un contenedor hermético, con cierre snap y correa que te permite llevar tu fruta a donde quieras y cuesta solo $89.90. Y finalmente, Gourmet Combo Snacks, un set de 4 contenedores, perfectos para llevar tus porciones exactas de media y una taza. Su precio, $139 pesos. Y si esto fuera poco, les damos la bienvenida al resto de nuestros productos y todos los contenedores, a partir de hoy, se están convirtiendo en Gourmys y se estarán renovando catálogo a catálogo. Por todo eso y más, yo digo Gourmet porque se me antoja. Hola, ¿qué tal? Soy Sheila Díaz, Coordinadora de Innovación. Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta y es por eso que te vamos a ayudar a que este año se ponga mejor. Traemos increíbles soluciones para que las disfrutes como nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El set Maletas Estilo es nuestra hiperoferta del catálogo Marzo Es un set que incluye una maleta personal y una de cabina La cual gira 360 grados gracias a sus cuatro ruedas Y es rígida pero muy ligera La maleta personal tiene divisiones desmontables y un compartimiento impermeable El set tiene un precio regular de $2,400 Y te lo vas a llevar a $999 al comprar un producto de casita Sin duda tus vacaciones se van a poner mejor, se van a poner better world Hola, soy Ivana Rangel, gerente de innovación En el mes de la mujer merecemos consentirnos Por eso les traemos soluciones ideales para la relajación y el cuidado de la piel Comenzamos con el Pediespa Smart Con él podrás disfrutar de un spa completo para tus pies en la comodidad de tu hogar Cuenta con calentamiento de agua, burbujas y rodillos para masajear las plantas de los pies Además ahorrarás espacio al guardarlo ya que es plegable y tiene un asa para transportar fácilmente El Depilador Pro es un depilador con tecnología nanocristal depiladora Que remueve el vello fácilmente y sin dolor Recuerda usarlo con la piel húmeda Y como complemento el Imapies Pro también cuenta con tecnología nanocristal exfoliadora Que ayuda a remover la piel muerta y callosidades al usarlo sobre la piel mojada Tus pies nunca se sentirán tan suaves Para desinflamar y relajar tenemos el Fresh Roller Con él podrás tener una terapia fría Cuenta con dos lados, uno para la cara y otro para el cuerpo También incluye una bolsita para meterlo al refrigerador o al congelador Para finalizar no podía faltar la almohadilla Relax La cual tiene múltiples funciones, masaje, vibración y hasta calefacción Está hecha de memory comfort y cuenta con asas para hacer presión y tener mayor sensación de masaje en el cuello Además de que es recargable Familia Betterware, que gusto estar aquí con ustedes nuevamente Soy Santiago Campos, Director General Y estoy feliz de acompañarlos en este lanzamiento de Catálogo de Marzo Mes en el que inicia la primavera Y en Betterware queremos ayudarte a ti, a tus asociados y a todos tus consumidores A embellecer más tu hogar de forma fácil y práctica Empezamos con el Modu Piso Madera Con el que podrás renovar y darle un toque moderno a tus pisos Es modular con nueve piezas y puedes acomodarlos a tu gusto, según tu espacio Sus bloques son fáciles de instalar, no necesitas herramientas y son resistentes al agua Así es que sí, puedes usarlos en exteriores Con el Macetero Terra podrás organizar tus macetas y hacer que luzcan increíbles en muy poco espacio Tiene tres niveles y soporta hasta dos kilos y medio por nivel Y por cierto, está hecho de bambú, un material que nos encanta Con la lámpara solar reflex, tendrás tu patio o jardín iluminado con luz cálida Que lucirá increíble Lo mejor es que no tienes que preocuparte por conexiones o baterías Ya que se recarga con luz solar Además, las luces se encienden solas al oscurecer Puedes usarlas colgadas o en superficies El Trilamp Solar Deco es una lámpara con tres formas de uso Puedes colocarla en pared, con estaca o sobre una superficie Además de que también se recarga con luz solar y también se enciende sola al oscurecer Con el Cuelga Maceta podrás decorar tu hogar con estilo y al mismo tiempo aprovechar tus espacios Ya que no solo puedes colgar macetas, sino también adornos, faroles O por qué no, la lámpara solar reflex que acabamos de ver y muchas cosas más Y para mantener todo muy verde, tenemos la manguera expandible MAX Que sin duda es la manguera más completa y práctica Ya que se expande hasta nueve metros con la pura presión del agua Y se contrae sola cuando cierras la llave del agua Tiene siete distintos tipos de chorro Y cuenta con su base para organizarla en el piso o en la pared Y siempre tenerla bien ordenada Hola, soy Juan Manuel Farías, director de comunicación Y les voy a presentar las novedades que tenemos en cocina este catálogo de marzo Comencemos con la Veter Parrilla Eléctrica Con ella podrás cocinar fácilmente al grill o a la plancha Cuenta con superficie antiadherente, temperatura ajustable, contenedor para aceite Y mangos laterales para moverla sin quemarte Úsala en donde quieras, ya sean exteriores o interiores La practitapa es la tapa más práctica que vas a encontrar Ya que se adapta a tus ollas y sartenes desde 22 hasta 28 centímetros Su material de silicón y vidrio resiste altas temperaturas Y para mantener organizada tu mesa Con el toque de decoración del bambú Tenemos el servimesa bambú Que te ayuda a organizar la sal, la pimienta, tus salsas y más El servilletero bambú Con el que podrás organizar tus servilletas Y el girabase bambú Con el que podrás tener tus básicos siempre al alcance de tu mano Todos estos productos son parte de la línea bambú Y bueno familia Beter, hemos llegado al final del catálogo del mes de marzo ¡Qué productazos! Oigan, pero pónganme ahí, ¿quieren regalos o no? ¡Quiero leerlos! Ahí estamos, ¿ah? Estamos listos para la dinámica Pongan mucha atención Suscríbete a nuestro canal de YouTube Betterwear México Comparte este video en tu perfil de Facebook Y además comparte en los comentarios de este video ¿Cuál fue tu producto favorito de este catálogo? Pónganme ahí, pónganme ahí, ¿cuál fue? Envía captura de pantalla Que compartiste este video en tu perfil Y además que comentaste este video Al siguiente correo que está apareciendo ahorita en pantalla Y te puedes llevar un set maletas estilo Están increíbles Y bueno, ya lo sabes familia Beter Porque se los prometimos Se va a poner mejor Se va a poner Betterwear Nos vemos a la próxima Yo soy su amigo Popoca Así que ¡Va, bye! ¡Vámonos!